Es hora que pasamos a la tercera generación, básicamente. Ahora, como ya dicen la Crystal, no. Tenemos un control, ¿sí? Este control mueve... No lo puedo mostrar abajo, porque está el profesor Roca hablando, pero... Este control mueve... Ambos juegos, FireRed, que está abajo, y Ember, que está arriba, se mueven con el mismo control. ¿Sí? Lo que más, la idea es... A ver, yo tengo que jugar la Battle Frontier de la Emerald, ¿sí? Y para jugar la Battle Frontier, no es que atrapo 3 o 4 Pokémon, y si quieres hacer 4 Pokémon, puedo pasar toda la Battle Frontier. No. Creo que para cada uno de los 7 desafíos, probablemente voy a tener que necesitar algún que otro Pokémon nuevo para cada desafío. Entonces, mi idea es, bueno, no solamente quiero jugar a la Emerald, que por cierto va a ser en modo Naslock. Sino que además, quiero jugarla en modo... Y espero que funcione eso, me dijeron que funciona, pero no lo pongo yo por mi cuenta. Que podés estar intercambiando y toda la bola. Mi idea entonces es, pasar las dos versiones, así tengo la mayor cantidad de opciones disponibles a la hora de competir. Esto va a ser un Naslock, tanto de la Emerald como de la FireRed. Directo en 24 horas en la circuito de batalla. Y creo que voy a tardar más de 24 horas. Entonces, va a ser un Naslock con las dos versiones. O sea, lo que yo mueva en control se va a hacer en las dos versiones, sí o sí. Eso añade un poco al challenge de la Naslock. De este Naslock. Vamos a tener... Un poco más, de hecho, vamos a tener. Porque, si yo estoy controlando los dos juegos al mismo tiempo, quizás en uno estoy peleando contra un líder de gimnasio recontra difícil. El otro, sin querer, aprieto, no sé, Sand Attack y de pronto me mató un Pokémon porque no ataqué. No sé cómo voy a hacer. La verdad que yo tampoco, y creo que eso es lo lindo de esto. Ahora, ¿qué pasa? Dije, ¿sabes qué? No es suficiente esto. Voy a tener una tercera vez que estoy jugando. Porque me di cuenta que en FireRed y LeafGreen en las dos, necesito... O sea, hay Pokémon en las dos versiones que yo puedo ya necesitar. Entonces, ¿qué voy a jugar? No uno, no dos. Voy a jugar los tres al mismo tiempo, los tres en modo Naslock. ¿Podría poder hacerlo? Yo creo que puedo. Yo me animo. Voy a hacer parte... Es parte de mi... De mi Coina Challenge. Así que... Vamos a arrancar. Vamos a ver qué pasa. Como podrán ver, yo aprieto A en uno y pasan todos. Igual, quiero hacer la música de la... De la Emerald. Ya se me... Empecé a hacer el RayRed y LeafGreen al mismo tiempo y ya los tengo desinquiados. En realidad me gustaría que uno sea mujer y otro varón, capaz. No sé. Esto es todo normal. No hay nada randomizado porque no quiero que esté nada fuera de sí. O sea, la idea es que después pasa la Battle Frontier y no quiera que la Battle Frontier esté toqueteada por ningún randomizer ni nada parecido. Si pudiera apretar A para llegar a la Emerald, lo haría. Bueno, a la Emerald igual le hago otro distinto. Ah, claro, ya. Viene ahí. Puedo apretar y guarrando. ¿Ves? Esas son las técnicas que tengo que aprender ahora. Siempre me copa más Mei que Brendan. No, está cediendo con ese. Le está dando sed. Eso es lo que está pasando. ¿Cuál es mi select? No importa. Tengo que estar... No, pará. No, no, no. Se me desinquió el otro. Se me desinquió el de arriba a la izquierda. ¿Por qué me llama el nombre? Se me llama Tool. Bueno, ya fue. Tiene nuevo nombre. Esto va a ser un kilo por todos lados. Creo que eso me gusta. Bueno, tú. Yo confío en vos. Y mira. El nombre de Mei es R.O.P. Porque es R.O.P. Listo, ya está, quedó. Oh, viste la historia de Nov. Me encanta. Qué bueno. Capaz hay un delay o algo. No debería. Pero me da mucha gracia esto. Listo. R.O.P. Para. Yes. Quedate en Yes. Ahí está. Así le confirmo que el nombre está bien. ¿Por qué se me desinquiaron? Son los mismos juegos. Se me desinquiaron. Se me desinquiaron. ¿Por qué está desinquiado? ¿O cómo le pongo el rival? Fifth también me gusta. Ahora que le decís Fifth porque roba el expert belt. Ahora le pongo Fifth y ahora le pongo... No sé cómo. Tug. Good. Vamos con Good. Es el rival de... Es el rival de... De Tug. Esto va a ser un desastre pero mal. Y me encanta. Me gusta mucho la idea. ¿Ves? Ya está. Ahí los todos inquiados. Listo. Me encanta el nombre R.O.P. ¿Cuál es tu nombre? Es R.O.P. Ojo y mirá. Uy. Yo puedo... Caminar para la derecha o puedo simplemente... Girar para la izquierda. Caminar y girar son cosas distintas. Eso es un truco que puedo llegar a aprender. Perdón. Perdón. Mamá no quería irme. Le estaba dando... Le estaba haciendo el paso a tú. No. Volví a entrar a la casa. Ahí está. Estoy desinquiado. Salí de la casa. Bien. Espero que Twitch play Pokémon. Sí. No lo discuto. Ah, pará. ¿Cómo agarro... ¿Cómo agarro uno distinto? No. No quiero que agarre los el mismo. Ahí me desinquié las cosas. Sí. Yo lo voy a hacer. Esto es parte del challenge. No van a frenarme. Ustedes miren a M.A.I. Mientras tanto. Perdón. Miren a R.O.P. Necesito que me digan... ¿Qué starter de joven agarro? Fuego, agua o planta. Dijo uno solo. Pero... ¿Qué es lo divertido de jugar uno solo? Yo voy a pasar la primera ruta. Era re paso. Para que casi agarre a Charmander. Ya hicimos Torchic. Así que... Vamos con Torchic. Sí. Casi dijo Charmander. Yo voy a ganar la liga. Voy a ganar las tres ligas. Ok. Entonces tengo que elegir a Squirtle y a Bulbasaur. Listo. Creo que me va a pedir poner el nombre ahora. Sí. No sé si apretando B... Cuando estás... Sin seleccionar ninguna letra... Eh... No sé. Se te sale y no podés ponerle nickname. Así que... Tengo que apretar todo A. Y voy borrando un par de A mientras tanto. ¿Crees que te manda un montón de OK? Puede ser. Sí. No lo voy a probar. Ya encontré mi método. No lo voy a cambiar. Me mandó el OK cuando lo llené de caracteres. Es el mejor Twitch PlayPokem que vive mi vida. Así que ahora vamos a poner un nombre a Squirtle. ¿Vale a infarme? Bueno. Así no se escribe Inferno. Ok. Bien. Todo lo que quiso ser Blaze y cae en esta generación. Inferno. Ok. Squirtle. Nombre para Squirtle. Mientras tanto vamos a pelar al rival. Eh, esperá. No voy a hacer el mismo error que con Volvazor. Ya aprendí. Ya aprendí como poner nicknames. No voy a ir manejando a Mei mientras tanto, mientras sale la Pokebola. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo apeteaba. ¿Por qué? Yo apeteaba. ¿Jueveme que estaba justo para el OK? chicos, yo voy a ganar la liga yo voy a ganar la liga, voy a ser el campeón de joven y de canto ¿puedes dejarme hablar, Locke, por favor? perea de bote o sea, lo que me gusta de esta modalidad y lo que es súper jodido es que cada vez que aprieto a A te voy a estar pensando que estoy haciendo y claramente no estoy pensando en lo que estoy haciendo porque ya le puse A y A de nombre a mi cuarto divolvasor